¡Muy buenas gente de YouTube! Aquí Angelo107 y hoy estamos en Pokémon Esmeralda Quadrilog Episodio Número 4 Y bueno, hoy tenemos unas cuantas cosas que hacer Tenemos a nuestros Pokémon No jure, en serio Tenemos a nuestros Pokémon a un buen nivel A nivel 17 y 17 a Jason y Anderson A Sensei, a Esther, Christian y a Neri al 15 Y a Sensei lo tengo a punto, pero a punto de subir al siguiente nivel ¿Por qué? Porque hoy evoluciona Sensei Así que vamos a ponerle primero Tengo que comprar Pokéballs Hoy vamos a hacer un montón de cosas El día de hoy vamos a hacer un montón de cosas Vamos a comprar Pokéballs Compremos... Ah, no había 40 Eh... pues 35 Está bien Uno normal hubiera comprado de 10 en 10 o así Mira, un gato No te pases por arriba en mi computadora Que si no, siempre va a estar así Hoy posiblemente haga una buena cantidad de cortes Y... pues... necesitaría hacer eso Eh... hoy tenemos... Tenemos... que recoger un montón de objetos y capturar un montón de Pokémon El gato sigue moviendo por allá Gato... No se va a caer el gato Eh... Vamos a hacer corte por acá Precisión X Muy bien Eh... hoy vamos a agarrar un montón de objetos Mi objetivo principal de hoy va a ser conseguir el repartir experiencia Que sería yendo por máximo El repartir experiencia lo consigues ahí Esta de aquí me da la semilla milagro Ahí está De esta sí que lo recuerdo Por aquí hay un objeto Una Super Ball Muy bien A ver... Por acá ataque X Muy bien Y ya, eso es todo Tenemos un montón de cosas que hacer en estos capítulos Así que... Vamos directamente... A... A... Azuliza Venga En Azuliza podemos encontrar un montón de... Un montón de objetos y vamos a poder capturar un montón de Pokémon Vip... Angex, dime dónde estás ahora Cuánto viento hace, no? El señor Peña de Devil me ha contado lo de tu Pokkenarp Así que he decidido llamarte Y parece que te va bien y me alegro por ello Cuídate mucho Clic Ehm... Pues básicamente el Pokémath El Pokémath Ahora nos va a dar... Muchas funciones por acá Porque vamos a poder hacer un montón de cosas Dame la caña vieja Que me des la caña vieja dije Bueno, me quedas a dos por no sé qué Bla bla bla... La caña vieja Ok, posiblemente... Me pueda salir un Magikarp por acá por este lado Y no sé qué Ehm... Es decir... Perdí tres vidas Aquí hay una cosa que tengo que poner en claro Perdí tres vidas Por cada vida que pierda voy a tener que hacer un reto Y decidí hacer que cada vida que pierda Va a elegir la persona a la que le puse mote Este... 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 Este reto Si no me contesto Si no me puede... Si no me puede poner un reto Pues vamos a poner... Vamos a... Vamos a tener que consultar a otra persona A otra persona diferente Así que... Pues simplemente vaya a ponerle mote como... Principalmente a los que pueda A los que pueda principales Y luego... Vamos a hacer lo que podamos Ok, ahora sí vamos por el primer Pokémon de ruta De pueblo azuliza Que... A ver qué es lo que nos sale Nos pican... Bueno, esto está un poco bien Ha picado... Un poco más pican en el solo Primer... Pokémon... De la ruta... Que es... Un... Magikarp Muy bueno Muy bueno la verdad Muy bueno Eh... Teletransportación no puede hacer nada por este lado Y no creo que aguante ningún golpe de nadie Así que vamos a lanzarnos a Pokémon directamente A ver si se atrapa señor Magikarp No se atrapa, en serio Salpicadura... Bueno... Me da un poco igual eso La verdad... Salpicadura no te escapes Uno... Dos... Es un poco molesto que se ande escapando Aquela Uno... Dos... Magikarp Vamos a poner a Anderson Eh... No creo que aguante el golpe de nadie Así que vamos a seguirle lanzando la Super Bowl Atrapado Así de primera Vamos a ponerle Zeus Porque ya me tiene pensado ponerle el mote a Zeus A parte con el... A él le puedo poner un mote cuando sea Ahí está Zeus No lo voy a ocupar de momento Lo voy a ocupar cuando tenga el repartir experiencia Eh... Por este lado yo creo que es mejor atrapar Es un poco mejor Así que vamos a intentar atrapar a alguien Así que vamos a intentar atrapar a alguien Un poco de una pica en el suelo Primer... Pokémon... De ruta Magikarp Con esto me da un poco igual la verdad Hasta que me salga un Pokémon bueno Hasta que me salga algo que no sea un Magikarp Estará bien Escapado, genial Uy... Tardó eh... Primer Pokémon de ruta Tentacul Ahí está... Es que creo que son los únicos dos Pokémon que me pueden haber salido Eh... Vamos a lanzarlo en una Jukebal Uno... Dos... Tres... Atrapado Eh... Facilísimo este Tentacul La verdad mucho más fácil que el otro Ahí vamos a ponerle un mote mejor Le vamos a poner Kenia Kenia o Kenyai o que sé No, la verdad Eh, no Vamos a ponerle Kenia porque Me pidió mote Así que vamos a ponerle el mote Ahí está Tentacul si me puede llegar a interesar Pero de momento Pienso que sería mucho mejor Pues mucho mejor Mucho mucho mejor Sería el otro Pokémon El Magikarp Eh... Tomada destello Así que... Esto va a estar bueno Destello Los montañeros siempre estamos dispuestos a echar la mano Así que bla bla Eh... La MO destello Que... No, no lo voy a ocupar de momento Eh... Vamos a atrapar Bueno, vamos a poner el primer Pokémon de ruta Makuita Está muy bien, eh La verdad está muy bien Eh... De por aquí Este equipo de lucha No me gustaría que me mate el Sensei Así que vamos a jugar con Anderson Ataque Arena No quiero hacerle nada tampoco Es que no quiero matarlo Vamos a hacerle a la Super Bowl Porque este sí me puede dar un poco de problema A ver... Makuita Atrápate Uno... Dos... Vaya... Super Bowl Tienes que... Tienes que... Atraparte Uno... Dos... Tres... Atrapado Eh... Me hubiera gustado más un Zubat Pero... Pues ya que... Ya que un Makuita está muy bien La verdad Bueno, vamos a ponerle... John Para que... No se quede sin Mote Casi... Fue los principales Ya que con ellos tengo un... Ya puedo hablar con ellos y... Y siempre... Pues... Básicamente podré... Ah, yo que se... Ya no... Ya me perdí Ya no se que estoy diciendo Eh... Básicamente... Le voy a poner John Porque... Con él puedo hablar cuando sea A Zeus también Con Kenya No se tanto Pero... Tampoco creo que... Ocupe tanto a Kenya Y... No quiero que se me muera tampoco Así que... Principalmente le pondría Mote A los que puedo hablarles... Cuando sea... Cuando pueda hablarles... Y... Que me pueda poner el reto cuando sea... Por ejemplo a Yande Le hubiera puesto... Rex... De hecho... También Rex Con él puedo hablar... Eh... Por aquí no puedo subir... Eh... Vamos a ir rápido porque... Las escaleras están de este lado... Luego por acá... Eh... Ya no me acuerdo bien... Too bad... No me acuerdo muy bien ya de por acá... Es por aquí no? Eh... Se... Supongo yo que es por aquí... Por aquí hay piedra... Era esta de aquí... La piedra eterna... Ahí está... No creo ocupar la piedra eterna... Casi para nada... Más que para... Evitar un par de evoluciones... O algo así... No creo ocuparlas para nada... Ya llegó el gato pequeño... Eh... Me salió un aaron... ¿Verdad? Si un aaron estaría bien también... La verdad... Mmm... No sé... Ya... Pienso ya... Ya sí está muy bien... El equipo que tengo... De momento está bien... Y no creo cambiarlo... Así que nada... Makuita al 6... Tengo que entregarle la carta... Máximo... A la 6 máximo... No sé qué... Blablabla... Toma tu carta... Y eh... Trágetela... Ok... Es máximo... Y... Vas a pelear... Pues... Para que evolucione al menos... Sensei... Para que ya tenga su evolución... Sensei subió al 16... Y evolución... Al fin vas a tener un ataque... Era estar esperando este momento... No sé qué yo quería... Quería un ataque ya para sensei... Y sensei tiene... Sensei evoluciona al cadabra... Y ahora tiene confusión... Yo voy a decir... Sensei tiene confusión... Pero pues... Bueno también lo tiene... Pero vamos a cambiarle de posición al ataque... Y yo quiero salir... no me estoy trabando mucho con los botones, me estoy trabando bastante Geodos, bueno si no me interesa asi que vamos pescadores, ustedes me dan igual que sepa puedo viajar ya a portual, a portual puedo viajar ya pero prefiero primero por el repartir experiencia y ya luego ya lo hablamos el pokémon máximo de la líder de marcial, del líder marcial el pokémon máximo esta al 19 así que para el próximo episodio van a estar todos al 19 y al 17 y no me gustaría tener solamente pokémon malos en el equipo así que un repartir experiencia me va a venir muy bien para levelear bueno ya estamos por acá arriba así que vamos a darle también quiero agradecerte porque si como entras pokémon te vendrá bien repartir experiencia es una muy buena cosa el repartir experiencia y no creo ser el único que lo agarre todos al menos al menos a Anderson lo va a agarrar y Geodos tal vez lo agarre en el en otro episodio porque yo y a Anderson nos acordamos bien pero Geodos tal vez no y Emma posiblemente tenga que ver algunos de nuestros videos para saber así que oye que se por aqui hay un objeto no? defensa x bueno no esta lo voy a hacer mejor la verdad puedo atrapar mas pokémon puedo atrapar mas pokémon de hecho pero de momento no me interesa nada así que vamos por aqui y por aqui a Silisa y puedo ir a Portual pero prefiero mucho por mucho irme a pelear en el gimnasio prefiero por mucho pelear en el gimnasio vamos a darle el repartir experiencia a alguien ok salto saluda no se porque rayas salto pero bueno salto asi que aca lo voy a tener un rato que se quede aqui eh tengo tumba roca sala de acero corte y destello tumba roca estaria bien pero no creo que nadie pueda mas cantar fun pues muy bien pues muy bien tiene 50 de potencia creo que le podria quitar picotazo y luego le pongo algo mejor picotazo fuera eh ala de acero yo creo que para ester estaria bien ahi esta voy a frelerlo ala de acero que olvide que olvide gruñido y destello no me interesa para nada asi que pues bueno tengo vallas estereza melo zafre zanama y aranja aranja tambien vas a ponerle objetos que me ves gato voy a ponerle la el repartir experiencia vamos a dárselo a a quien se lo damos vamos a dárselo a cristian vamos a darle tambien la semilla milagro a pues la verdad no tengo a nadie quien dársela vamos a guardarla de momento la miniceta el repartir experiencia letter pocion no se que no de aqui nada me interesa mas eh a mi me gustaria ordenar todo esto asi que posiblemente lo vaya a ordenar todo fuera de camaras lo voy a ordenar todo y fuera de camaras peleo contra todo mundo aqui para levelear un meditite esta muy bien la verdad eh confusión deberia de morir no muere el dedo wow eh perfecto ni queriendo eh ni queriendo donde mas hay entrenadores donde mas hay entrenadores que sepa por aca arriba hay un combate doble pero este me podria llegar a hacer mucho daño asi que vamos a poner a Anderson y a Sensei a los dos venga Anderson y Sensei macho y meditai confusión a macho y tumba rocas a meditai muy eficaz se muere de una tumba rocas no es muy eficaz bueno esta bien infusión y asco para que se mueran muy bien es bueno estar peleando contra todos estos tipos porque voy a poder iluminar toda esta zona ya se donde esta la lider evidentemente ya me lo sabe desde antes pero pues bueno la verdad no me gustaría pelear contra todos antes de llegar con el lider la lider esta por aqui aqui no en el otro lado es que lo sabia no se por que reyes me metia ahi gato no se que rayos quiere este gato eh la medalla no se que aqui esta la lider por aqui vamos a pelear contra esta eh con que peleamos con Sensei venga vamos a pelear con Sensei todo por aqui posiblemente Sensei sea el importante del episodio de mañana que va a ser la pelea contra el gimnasio del episodio de mañana del episodio de siguiente eh ya acabo con todo esto asi que pues ya no tengo mucho mas que hacer y apenas llevaremos unos quince minutos mas o menos eh bueno pues que hacemos en estos cinco minutos extra gato que hacemos vamos a ir a vamos a ir a a portual venga y vemos que hay por este lado brumete no se que vamos a portual eh por aca puedo entregar el paquete y toda esa cosa pero no me gustaría adelantarme bastante vamos a ver las tiendas nada mas ya a ver que puedo comprar por aca por estos lados muñeco azurril marril y Skitty no me interesa quiero hacer me da una base secreta de hecho voy a hacerme una pero de momento no me va a interesar nada esto es muy caro y no me interesa esperame tu cadabra esperame eh tu cadabra te hay que forzarte un poco mas si ya se que si lo haces te daria algo muy chulo con tu pokemon a ver y anderson cambio tu combustible te hay que forzarte un poco mas si lo haces no se que ehh chaviza un ok si yo creo que aqui vendre mucho despues ojo que consigues aqui fresquisimo todavía no se que vamos a poner unos que pescado que no se supone que todos son pokemon seran los magikar no? ehh pues muy bueno la verdad otra vez pues venga vamos a curar y vamos a dejarlo por aqui vamos a dejar tan simplemente al angelo del futuro para que haga el reto asi que nada espero que les haya gustado nos veremos en el siguiente video y pues bueno aqui estamos con el reto y es el reto de yandel el huevazo esto va a ser un problema estaria fuera de mi casa evidentemente porque no puedo hacerlo en otro sitio es relativamente temprado y ha pasado unos dias desde que grabe pero vamos a hacerlo por aqui en un momento que va a pasar un carro ese es el reto que yandel me impuso estoy pensando que que tan doloroso que que tan fuerte le tengo que hacer para que se rompa que tan que se va a sentir no se es que en mi vida en mi vida hasta mas en mi vida me han dado un huevazo creo que va a pasar un carro de esos de los que anuncio ay estaria trabajo hace un par de minutos estaba esperando a que no se me cayera estaba rezando para que no se me cayera porque pero se me cae como unas 4 veces hagamos esto de una vez hace pues un par de dias me dieron un perro ya estamos aqui esta viendo me esta contemplando que vas a estar con esto dolerá no dolerá que tan fuerte tengo que hacerle no tengo ni la menor idea prueba espero que no pase el carro ahorita no se rompio no le di fuerte le di fuerte le di fuerte y no se rompio espera que este es un guau malo o algo asi si no funciona con este voy a agarrar otro pero le di fuerte si funciona si funciona si funciona si funciona si funciona no allí que azco la verdad no